El 11 de diciembre fuimos al Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, se realizó la ceremonia de premiación del Premio Estatal del Deporte 2023 y como se refiere en la categoría de fomento, protección e impulso del deporte, fue seleccionada la Fundación Alfredo Járcelín. Yo le comentaba al jefe de gobierno, Martí Batrés, y lo comentaba una noche antes con don Alfredo Járcel, que sería imposible pensar que la Fundación pudiera hacer las tareas que realiza de manera unitaria. Y un elemento central, no sólo de carácter personal, institucional y de colaboración, es el Consejo Mundial de Boxer. WBC se ha significado a nivel nacional e internacional con todos los esfuerzos. Aquí el video nos refleja, pero cuando estuvimos en esta ceremonia en Múnaco, apareció Mauricio, aparecieron las boxeadoras, boxeadores con la tarjeta blanca, apareció Julio César Chávez y han aparecido una serie de personas que en estos años se han significado por tener una aportación muy importante en esta conmemoración. Y el jefe de gobierno me decía, oye, a ver cuándo nos reunimos con don Mauricio, porque creo que tenemos no sólo que reconocer lo que él le aporta y le ha aportado a la ciudad, sino lo que podemos hacer. Y don Alfredo, de igual suerte, me dijo que siempre tiene un sentimiento de gratitud para con él, para con Héctor Sulaiman, para con toda la familia Sulaiman Saldívar. Y dentro de esta conversación, a mí el jefe de gobierno me dijo, mira, yo te pido que le entregues a reserva de que lo haré también personalmente esta medalla a Mauricio Sulaiman. Es el símbolo precisamente de la serpiente emplumada, que es el símbolo del deporte y la cultura física de la ciudad capital de México. Y me permito que, por instrucciones de don Alfredo y del jefe de gobierno, entregar este reconocimiento a nuestro presidente, Mauricio Sulaiman Saldívar. Finalmente, muchas gracias a todas, todos, muchas gracias a los medios de comunicación y nos sentimos totalmente orgullosos de desearles en esta primera ceremonia de martes de café, que es una institución generada precisamente por don José Sulaiman, el que podamos desearnos no solo felicidades, siempre lo hemos dicho, que tengamos salud en el cuerpo, fiebre en el corazón y un horizonte hacia donde caminar. Muchas gracias. Gracias a Daniela Cedes por su mensaje.